El primer caso de coronavirus llega a Puebla. Se trata de un hombre de origen alemán que trabaja con la planta armadora Volkswagen, quien ya está aislado en un hospital y esta es la historia. Puebla registra su primer caso de coronavirus. Se trata de un hombre de 47 años de edad, de origen alemán, quien viajó a Italia y llegó a Puebla a prestar un servicio a la armadora Volkswagen. Debido a que su familia presentó síntomas de esta pandemia en Europa, él se realizó una prueba en el Hospital Betania, dando positivo al COVID-19. Sin embargo, el secretario de Salud en el Estado, Jorge Humberto Uribe Telles, aseguró que no presenta los síntomas, por lo que no hay riesgos de que contagie a otras personas. Esta persona no está enferma, quiero ser muy claro. Porta el virus, tiene el microorganismo dentro de su cuerpo, pero no tiene enfermedad. A este estadio, en medicina se le conoce como portador asintomático. Y como consecuencia, como no tiene datos de la enfermedad, la posibilidad de que esta persona transmita el virus es muy, muy, muy baja. No obstante, el alemán está aislado en una habitación del Hospital Ángeles y estará bajo vigilancia durante 14 días. El tiempo en que esta persona pudiera presentar ya datos de enfermedad se vence en unos días. El fin de semana, si esta persona para el fin de semana sigue sin presentar los datos de enfermedad, pudiéramos pensar que estamos, digamos, fuera de ese riesgo, de ese peligro. 13 Noticias constató que este miércoles las actividades en la fábrica automotriz se realizaron con normalidad, pues según la empresa, las 40 personas con las que el portador del virus tuvo contacto en su estancia en la planta ya están en aislamiento y bajo observación. Nos han dicho no lavarnos las manos, estar sin contacto entre personas y más que nada acudir al centro médico de aquí, de planta. ¿Alguna preocupación por parte de los empleados? Por el momento no. No, no tengo conocimiento. Oye, ¿cómo ves este tema? ¿Hay preocupación o tú cómo percibes la situación aquí? No, pues normal, sí, sin problema. En total se han aplicado ocho pruebas moleculares por sospechas de coronavirus en Puebla, de las cuales siete dieron negativo y una como portador asintomático. En las imágenes, Alfredo Guanet, Eduardo Quiterio, 13 Noticias.